Le hago la última pregunta, porque está Alfredo Leuco, ahora nos va a contar de su último libro. Quedó la tablita de Machinéa, porque usted impuso el impuesto a las ganancias, y alguna vez yo leí una columna suya diciendo, basta de decir que esta es mi tablita, no es más mi tablita. ¿Puedes explicar en un minuto? Y básicamente, la idea nuestra es, lo que había pasado durante el menemismo, que el IVA había aumentado de 14 a 21%, y ese era un impuesto regresivo. Pero, llegamos nosotros y dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar más el IVA? Porque teníamos un déficit fiscal muy grande. Dijimos, no. Tienen que recaudar. Había que recaudar. Pero dijimos, no, pongamos un impuesto progresivo. Y este es un impuesto progresivo por excelencia. Y entonces apareció esto, el grabar más a los sectores, a ciertos sectores. El tema es que no la actualizaban después. No, no, claro. Eso lo hicimos nosotros. Eso alcanzaba el 9% de la población, y muchos pagaban las tasas muy bajas, efectivamente. Solo el 9%. 9% de la población. Claro, cuando la inflación fue entre, y esto lo sé bien de memoria, entre el 2000 y el 2015, 2014, fue 1500%. La tablita no se movió. Nunca los valores se actualizaron. Claro, que es lo que terminó pasando. Muchos empezaron a pagar, y aparte los que pagaban, pagaban casi 30%, en lugar de empezar a pagar 5%. Si se hubiera seguido actualizando, ¿cuánto sería el que pagaría hoy? ¿Cuánto ganaría? ¿Cuánto sería el sueldo del que ganaría hoy? No me acuerdo, porque ese ejercicio lo hice a un programa hace como un año y pico. En ese momento era, para pagar 35% de tasa marginal, necesitaba, necesitaba, era alguien que tenía un ingreso de alrededor de 300.000 pesos por mes. Ahí está. Bueno. Buen número. Sí, eso era. Muchas gracias. Perdón, y un comentario. Claro, lo que es una, yo creo, una medida razonable y realmente muy equitativa desde el punto de vista de la distribución del ingreso, se puede convertir en un disparate cuando uno lo actualiza. Porque ahí todo el mundo paga lo mismo. Y no tiene sentido que los que más ganan paguen lo mismo que los que están en el medio. Ya no era su tablita. Ya no era mi tablita. Gracias, Marxinia. Marxinia, muchísimas gracias por venir.